Dishonored De momento no veo contratos Sokolov monta su estudio en Tibia Un segundito Voy a mirar que haya contratos Hay cuatro contratos Hay cuatro contratos Uno se activa en la ventanilla del mercado Otro es igual Otro también Vale, se activan todos en el mismo sitio En una ventanilla del mercado negro Vale, este es el cuadro que hemos pillado Del forastero Daud está hecho mierda ¿Qué te ha ocurrido? Fue el forastero Sí ¿Qué dijo? Llevo un tiempo teniendo pesadillas Y él nunca apareció en ellas Pero me siento bien Fuerte Como hace años cuando íbamos juntos No me ofreció su marca Solo soltó un rollo enigmático Y me dejó esto Nunca supe lo que quería el cabrón de ojos negros Ten cuidado Y lo sabes ahora Los regalos del forastero tienen su precio No lo sabrás Hasta que lo pagues No tuve elección Ni yo Vaya tajo tienen toda la cara La conexión al vacío se desvanece Hay que actuar pronto Antes de que me lleve para siempre ¿Has descubierto la forma de matar al forastero? ¿Cómo? ¿Cómo eso? Fuerte años buscando una respuesta Por las islas Seguí la pista Una docena de sectas de locos Pero los Sinojos Son otra cosa Tienen una reliquia El puñal El que creó al forastero hace miles de El que le cortó la garganta ¿No? Encarnaca Un puñal ¿Quieres que lo robe, no? Pronto Primero tenemos que averiguar Quien dirige a los Sinojos Y donde lo guardan Son gente poderosa Rica, noble ¿Y esa marca qué significa? No sé sus nombres Pero todos tienen un tatuaje esotérico Que los identifica Ese tatuaje, ¿no? Imagina Los matones de poca monta Del club de boxeo Me hablaron de tatuarme En la camellia roja En el barrio alto de Siria Iré allí A ver que descubra Intenta descansar, Dao Ya no podría hacer esto solo, Billy Gracias Pues se ha cargado allí en los baños A todo el mundo, ¿eh? Y en un segundo Lo tendré en cuenta ¿Qué pasa, forastero? Toda la vida La abadía de Kidam nos ha dicho que le odiemos Por una vez Tienen razón Ahora trabajamos para la abadía Si pudieran Nos matarían tan pronto como él Eso es cierto No La abadía no quiere nuestra ayuda Y no necesitamos la suya Vale Vamos a ver si hay algo por aquí Eso es imposible Mi brazo, mi ojo ¿Qué coño pasa? Creo que me van a dar un par de poderes ahora O sea, según avanzan las misiones Te van dando poderes Pero no se pueden mejorar ni nada Ese es el Stilton Salen Dishonored 2 Me han dado ya los poderes Sí, mira Me han dado tres poderes Este A ver qué hacen los poderes Semblanza Hazte pasar por otro humano Suena interesante Cambia de lugar al intercambiar posiciones Y Detiene el tiempo Y exploras en forma fantasmal Puede ser útil también Vale Ahora los probaremos Me los han dado ya Así que perfecto Esto ya lo hemos leído Coño He abierto Steam sin creer El forastero sabe Qué pasará Cuando te dé sus regalos El tatuaje De todos los matones Del club de Toxia No le importamos a nadie Vale Estamos en el mismo sitio De antes ¿Qué va a ser? ¿Todo por aquí? Vagón A ver dónde está El Mercado Negro Supongo que Habrá que irse Por aquí no va a estar Ir al barrio Alto de Siria No Ahora Sigue la tinta En su misión de matar al forastero Daud ha oído hablar De un puñal De dos hojas Que se encuentran En algún lugar Del barrio alto de Siria Descubre quiénes son Los líderes De los Sinojos Y por qué guardan Y por qué guardan ese puñal Yo sé que al forastero Le portaron la garganta Con un puñal Y ahí es cuando Se convirtió Era una persona normal Pero quién le hizo eso Los decanos Tal vez No creo Si le odian Desplazar A ver Desplegar un marcador A determinada distancia Pulsando Intercambiar su posición Con él Pulsando de nuevo Vale Esto es como una especie De De guiño ¿No? Imagino Subir Bajar Cancelar Presagio Lo pongo ahí Sí Es como una especie De guiño raro No termino De entenderlo Supongo que es la única Bueno, no Sí Creo que va a ser La única forma De pasar, ¿eh? No Habría que subir Hacia arriba No puedo Puedo saltar Así Semblanza Eh, territorio hostil ¿Eh? Vale Esto lo tenemos En el 6, 7 y 8 El 6 ¿Qué hacía? A ver Un segundito El 6 es Desplazar Presagio Vamos a usar esto No me deja hacerme pasar por ese No me deja hacerme pasar por ese ¿Para qué pago un servicio completo Si luego no hacen nada? No me deja hacerme pasar por civiles ¿Y esto? No lo pillo Ah, creo que me estoy haciendo pasar ya por ella Vale, cuando matas a uno Creo que lo del Hacerte pasar Desaparece Ah, no Se supone que soy la tía esta, ¿no? No Me parece que me hago pasar por ella Oye, pues Está bien eso Y A ver esto Marcar Exploro De manera fantasmal Vamos a cancelarlo Y se queda marcado Incluso cuando lo cancelo Yo debería descansar más Por lo del pie Debería poder quejarme ante alguien Muere Aquí va pa'l mar Vamos Ahí hay una puerta Y esto estaba inconsciente Ya no Mierda Hay un guardia allí Voy a quitarme a esta Que no la vean A ver Ahí creo que está bastante visible Bueno, más no se puede esconder Oye, pues no están mal los poderes, ¿eh? Perla de la Amprea Silencioso y no letal De momento desplazar es el que más me convence Pillamos eso Parece que no hay nada más por ahí abajo ¿Quién eres? Márchate ¡Vamos! Ya me voy ¿Cómo te llamas? Oina Rey Querida heroína No sé quién San Desde ahora en adelante Llamo a mi puerta Con seis golpecitos Haciendo una pausa En el tercero Mis criados saben Que es tu señal personal Y tienen instrucciones Escritas de hacerte pasar Una llamada secreta De veras Para mí Me como eso Bueno, he intentado Que me hablase O algo Pero como no me ha hablado Me la he cargado directamente Vale, vamos a seguir mirando por aquí, ¿eh? Por ahí nada Antes de irme al mercado negro Quiero despejar esta zona Se ve todo un poco raro, ¿no? Tenemos civiles Por ahí tenemos La camellia roja Ahí hay guardias Antes de ir para allá Esto es muy grande, ¿eh? A ver esto ¿Qué me contáis, amigas? ¿Cómo? ¿El qué? Perrete Perrete Es más bien Yo me voy a cargar A todo el mundo, ¿eh? Civiles también El salón de belleza De carmelia Camelia No veo nada, ¿eh? Licor de la plaga Licor de la plaga La bebida favorita De los sin ojos, supongo Incluso tienen su propio salón Vale Bueno, vamos a dejar eso abierto Así sé que he pasado por ahí A ver Presagio 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 No me interesa usarlo Eso realmente tampoco Loco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Todos fuera Estáis muertos Dejar de cidiar ya Mira, este se ha quedado sin brazo No puedo llevármelo Allá abajo hay algo Ese se ha quedado sin piernas A ese le falta un brazo y una pierna A este le faltan los dos brazos Y una pierna Hay piernas por aquí Sueltas Una gorra Una pierna Este no tiene creo que ni brazos ni piernas, ¿no? Sí, tiene un brazo Oye, ahí abajo En teoría creo que se podría ir, ¿no? O lo mismo no se puede ir para allá Ya está Se ha quedado con un brazo también Para abajo Si es que no hay nada como el caos elevado, tío Lo que no sé es si se podría bajar por aquí Porque Esto de desplazar ¿Qué distancia tiene? Creo que sí me deja bajar, ¿eh? El problema es que si bajo ¿Cómo coño subo luego? No Lo mismo me mato ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si habrá algo Claro, y luego para subir Te cagas para subir, ¿eh? Habría que bordear por ahí No, creo que no se puede bajar, ¿eh? No se puede Tenemos esto Que de momento No sé si mirarlo Sí, vamos a mirarlo No parece muy grande F5 No Requiere llave Este parece ser el lugar ¿Me oyen si hago esto? No ¿Y dónde estará la llave? Espérate Yo creo que mejor vamos al mercado negro Por si hay algún contrato Y Y me mandan para acá, ¿no? Bueno, vamos a mirar esto Ya que estoy Pero lo mismo hay que volver, ¿eh? Esto creo que ya lo he mirado antes, ¿no? Por aquí tenemos runa o talismán, ¿eh? Coge monedilla Ahí tenemos un talismán ¿Cómo se abre eso? ¿Cómo cojones abro eso? Talismán Brazos fuertes Está muy bien Pero claro En caos elevado no tanto, ¿eh? Vamos a poner ese Me pongo brazos fuertes Aunque realmente no lo necesito Y nada por ahí, ¿vale? Lo de crear talismanes ¿Puedo hacerlo ya o...? No Se necesita el poder Bueno, estoy pillando bastante salud aquí, ¿eh? No puedo llevar más Qué putada Hay que pillar todo el dinero que se pueda Antes de ir al mercado Vale Vale Esto estaba mirado Por aquí hemos entrado A ver por el otro lado A donde salimos A uno de esos Me apetece hacerle caída letal Vale Vale Eso de allí lo he mirado Si no me equivoco Se anima a los residentes Es un guiño un poco raro Pero bueno Pero bueno, está bien Perla de la amprea A ver, eso es un... Ah, no, es una perla Vale, vale Parecía una monedilla Tenemos camino por ahí Y por ahí Vamos por este La camellia roja He oído a alguien silbar, ¿eh? Aquí no hay nada más, ¿no? Solo esto Vamos a hacer una cosa A ver si funciona Espérate No le... Joder, quería... Espérate, desde aquí No le puedo tirar No soporto a la gente como tú Hijo de puta Pa' abajo Gracias por el esquite M Podría ser... M de Megan ¿Puedes salir del barrio alto? De Siria usando el esquife que hay en el carnal Vale, esto es para irnos, ¿no? Lo mismo ha sido mala idea matar a este No, por ahí no voy a poder Vale, vamos a tomar el otro camino Este de aquí Primero Dos guardias por allí Otros dos ahí No sé ¿Quién eres? No sé Vas a ver ¿Cómo me gané los calones? Quiero culpable de ca... No tardaré demasiado Maldita sea Toto guapo Has llegado al final del trayecto Los otros ni se inmutan, ¿eh? Sí Lo soy Vale, a ese vamos a meterle... ¿Esto qué hace? Silencioso y no letal Silencioso y no letal Y que lo digas Ah, eh... No, no Vale, he fallado de todas formas, ¿eh? ¿Algún problema en esta...? Y eso no es letal ¿Qué? Te voy a partir la cara No tienes la más mínima oportunidad No sé yo qué decirte, ¿eh? Venga, ataca, ataca Toma por culo Oportunidad, dice Hay que usar un poquillo la pistola ¿Dónde está la pistola? Virote Disparo Perla Oye, ¿y las balas de pistola normal? ¿Dónde coño están? No sé dónde está la pistola Por aquí puede que haya un camino Para arriba No, por ahí he venido, ¿vale? Habría que mirar eso de allí Y el de la izquierda Y esto Puerta bloqueada, hijos de puta Un segundito Un segundito Hola, ¿qué me contáis? Le doy ni puto caso Asegúrate de que esa trampilla No me quiero caer por ella A mitad de discurso Ya habéis oído al señor Jacobi Cerrar la maldita Está bien, dice Y está ardiendo, ¿sabes? Qué guapo esto Qué guapo esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Líder de la secta Le ha pegado un tío Le ha pegado un tiro En el pie Hijo de puta Que no se muere, ¿eh? Un segundito Porque tengo el dedo mal Y es el que uso Para correr El shift No puedo pulsarlo Ahora mismo Por eso aquí En la lucha Me he quedado parado Básicamente Sin moverme del sitio Así que Un segundito Lo que pasa es que No sé Se me duerme el dedo ¿Sabes? Ahora mismo Tengo el dedo dormido Hasta que no No espabile O sea No se me duerme la mano Se me duerme ese dedo Vale, ya está Jakovski Llave del despacho Y proyectil Pero Pero ¿Cómo uso yo La pistola normal, tío? Dell No Ahora mismo Está mostrándose todo Esto de la mina Tengo que probarlo Esto no lo he mirado, ¿no? Lo mata No, lo deja inconsciente ¿Puedo llevármela de nuevo? Le he cortado por la mitad Vale Ese camino de ahí arriba Sí que no lo he mirado Está guapo Pero creo que habría que Ponerlo en altura ¿No? Mejor Hay un talismán por aquí En algún cajón o algo No lo veo, ¿eh? Bueno, no dice Necesariamente aquí Aquí no hay nada Qué raro se ve, ¿no? Se ve como borroso Vale, no hay nada por arriba A ver si veo el talismán ese Es bajando, ¿no? No O sea, es cuando me pongo por aquí Por este lado No habrá No estará ahí No, ahí no está A ver si está por arriba Creo que no es aquí En esta sala, ¿eh? Va a ser por aquí Hostia, hay mucha luz aquí, ¿eh? No sé de una mierda A ver por aquí qué hay ¿Qué me contáis? Cambiar a letal Ah, puedo elegir Si los deja inconsciente A ver Cambiar a letal Mierda ¿Puedo cogerlo? Sí Creo que por aquí Hay un talismán, ¿eh? ¿Eso qué hace? Hay un talismán cerca A ver si es por aquí arriba Tiene que ser aquí arriba, ¿no? Hostia, podría haberle tirado por la trampilla esta, macho Habría estado todo guapo Lo mismo si lo tiro ahora Vale, por ahí hemos entrado No sé dónde puede estar el talismán Puede que sea por aquí Usa presagio, vale Esto me lo marca Es un poco rayante esto, ¿eh? Va muy rápido No sé dónde está el talismán No lo veo Claro, lo mismo no está ni aquí Aquí abajo yo No veo nada Y esto Cierra ahí arriba Abre, vale Vamos a abrir No sé dónde puede estar Porque por aquí arriba no creo Ahí está Coño, no lo veía Peso pluma ¿Qué hace esto? No puedo llevar más, ¿eh? Sufres menos daño por caídas Y la regenera No me interesa Vale, esto ya estaba todo mirado Que daba Otro camino Esto puede ser el mercado negro tal vez Otro talismán cerca Eh, pues no Esto es donde he estado antes Y pone que hay otro Y pone que hay otro No es el que he cogido Tiene que haber otro talismán por aquí Por aquí abajo hay otro A saber dónde A ver si está por aquí atrás Aquí está Encasquillado afortunado Tiene mayor probabilidad de fallar Sí, eso me lo llevo Coño, coge la moneda Vale, ahora si bajo no me dirá lo del talismán Porque era ese, ¿no? Supongo Vamos a probar Era por aquí Sí, ya no me lo dice Vale Pues zona limpia Vale Vale, nos quedaba la calle de arriba Por aquí creo que no hay nada Si esto está abierto es que está mirado Sí, esto creo que es Lo que pasa es que no me suena, eh Voy a mirarlo por si acaso Porque no me suena No, esto yo no lo he mirado No, esto yo no lo he mirado Si no, eso me lo habría llevado Estas son las escaleras que subían, ¿no? Estas son las escaleras que subían, ¿no? Que subían desde atrás No, no son las mismas Talismán cerca Puede que esté ahí arriba No ¿Detrás de esto? ¿O abajo? Tal vez Si hay algún edificio Esto podría prenderlo Pero no sé para qué Vale, tiene que estar abajo El mercado negro está abajo también No estar ahí arriba, ¿no? Creo que no se puede subir De todas formas Coño, ¿quieres subir de una puta vez? Pero ahí no A la de arriba No, vale Ahí creo que no te puedes mantener Se me olvida usar el poder Pero si puedo guardar magia Mejor Esto ya lo hemos mirado también Cuidado con los raíles, ¿eh? Sí, esto está mirado ¿Dónde pone que está el talismán, macho? A ver, vamos a subir un poquito Al final me mato yo por hacer el gilipollas Pone que está por aquí Hay un talismán Sí, me dice que está por aquí Usa presagio para explorar la zona Sí, exploró la zona y qué Esto no me mata Mira, coño No me mata ni nada Va muy rápido O sea, puedes explorarlo todo, ¿eh? Sin incluso volar y tal Podría subir por ahí arriba Creo que no Hay un talismán por aquí A saber dónde Aquí abajo, coño Alta presión No lo veía ¿Qué quitaría? Agilidad ni de coña ¿Las explosiones Infligen más daño? No Dejo la que está Vale, pues Ni de coña Porque ahí me mato Vamos al mercado negro Aunque iré dejando por aquí El capítulo El mercado negro está ahí abajo Hola, chicas ¿Qué os contáis? ¿Pero por qué salís corriendo Cuando me veis? Bueno Muy bien Pues Vamos a dejar por aquí el capítulo A las puertas del mercado negro Ahora pillaremos contratos Después Cuando Bueno, después Cuando vuelva a jugar a esto Y a ver qué me mandan De momento Creo que están Todas estas calles limpias Poco más Nos vemos en el próximo Vamos a ver ¿Cómo se obtiene? Gracias.